En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer un expositor de joyas utilizando estas tres bandejas. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber qué he hecho, quédate conmigo. Yo voy a utilizar este conjunto de tres bandejas de la marca Artemio, pero si no las tiene iguales puedes adaptarte a tus necesidades. Lo primero que voy a hacer va a ser lijarla un poco para quitarle la astilla y que la superficie quede más suave, así será mucho más fácil pintarla luego. Abajo en la descripción del vídeo os dejo todos los enlaces de los materiales que uso. Una vez lijada hay que limpiarla bien porque ha soltado polvo y voy a utilizar esta valleta. Así la superficie queda preparada para la pintura. Voy a pintar las tres bandejas de color dorado utilizando esta pintura metalizada, pero eso es a tu gusto. Voy a empezar por el interior y después pintaré el exterior. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme y sabrás donde estoy trabajando, lo que estoy pensando y todas esas cosas. No hace falta que te diga que si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla. Me puedes mandar una foto o etiquetarme en tus redes sociales. Esta parte no la voy a pintar porque después colocaré un papel. Una vez pintada y seca queda así. Ahora voy a medir esta parte para cortar unas piezas en cartón. Las voy a introducir aquí como ves y van a servir de tope. Voy a hacer lo mismo en las tres bandejas colocando dos en cada una. Para integrar estas piezas pues hay que pintarlas. Le voy a dar otra capa de dorado. Ahora necesitas seis palitos de madera como estos. Los voy a pintar de blanco pero le voy a colocar una chincheta en un extremo y así no me mancharé los dedos. Eso es un truco que te enseño cuando tengas que pintar palitos. Estoy utilizando pintura acrílica. Le voy a dar dos capas para que el blanco sea más intenso. Una vez que los pinte los voy a dejar secar. La colección de papeles que he elegido es la Splendid Cream de Artemio que aunque es de navidad tiene unos diseños súper bonitos y con unos toques dorados que me han gustado mucho y por eso la he elegido. Después de mirar un buen rato los tres diseños que me han gustado más son estos. Voy a tomar las medidas de la parte interior de cada bandeja y con la ayuda de la cizalla voy a cortar los papeles. Esta herramienta es imprescindible en mi taller así que si no tienes yo creo que es de las primeras herramientas que tendrías que comprarte si te metes en el mundillo de este de las manualidades. Además Artemio tiene esta que es súper buena y barata y además tenemos las cuchillas que podemos cambiarlas cada vez que se desgasten. Una vez que tengo las tres piezas las voy a pegar en las bandejas utilizando pegamento. Estoy utilizando este tipo de pegamento porque si la pieza no me queda en su lugar la puedo levantar unos segundos y volverla a pegar. Si utilizara silicona caliente pues esto sería imposible así que tened en cuenta esto. Una vez que lo he puesto en el fondo voy a presionar con los dedos y así queda la primera bandeja. En la segunda voy a colocar este diseño. Voy a hacer lo mismo presionando con los dedos en la esquina y en la grande también utilizando el papel de circulito. Y así quedan las tres bandejas. Voy a hacer una estructura pegando una contra la otra para hacer como una pirámide. La pintura dorada brilla un montón, me encanta. Ahora voy a marcar el centro de cada bandeja para después pegarla y tener una guía. Voy a utilizar adhesivo de montaje que es bastante fuerte y así evitamos que se despegue. Pego la mediana y la grande y arriba irá la pequeña. Y así nos queda la estructura formada por las tres bandejas. Y ahora voy a colocarle los palitos. No los voy a pegar porque así podemos adaptarnos a los tipos de pendientes, collares o pulseras que pongamos porque algunas veces nos hará falta simplemente uno y otras veces dos. Así que si no los pegáis podéis cambiarlos, sacarlos, meterlos, etcétera, etcétera. En cada piso van a ir dos pero como ya os digo pues podemos quitar uno por si tenemos algún tipo de pendiente que sea un poco más largo o alguna pulsera que vuelva un poco más, no sé. Y después de un rato colocando todas estas joyitas que me ha dejado mi amiga pues este es el resultado. Creo que el trabajo de hoy es súper fácil de hacer. Lo podéis adaptar a vuestras necesidades utilizando papeles diferentes, bandejas, etcétera, etcétera que tengáis por casa y creo que podemos crear algo súper bonito. Y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y un comentario que ponga me encanta el joyero. Nos vemos muy pronto y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. ¡Ciao!